Mi nombre es Alexander Realpe Mi nombre es Oscar Ramírez, soy diseñador gráfico hace más de 10 años He venido ya 5 años tratando de emprender y no lo he logrado En realidad es una oportunidad muy grande En cuanto a tecnología, desarrollan aplicaciones Hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos hecho talleres Nos hemos formado como emprendedores Un punto de Vividigital Lab para Ipiales es muy importante Ipiales es una ciudad muy pequeña Y Vividigital Lab fue ese cambio, esa diferencia Fue una acogida grandísima La comunidad dijo ya tenemos donde hacer proyectos Donde generar esos recursos que antes no teníamos donde Realmente en la gente de Parque Sob Pasto hemos encontrado esas personas Que nos han apoyado, que nos han dicho bueno por aquí es Nos han estado motivando constantemente Viajaban, nos hacían actividades, nos hacían meternos más en este cuento El mayor miedo a salir de esa zona de confort Si en este momento estoy bien pero puedo llegar a ser mucho más Y salgamos a tratar de coger el mundo porque no se nos puede dar Actualmente tenemos un aplicativo Live Visión Extendida Realmente lo planeamos con un objetivo muy grande Live Visión Extendida Live Visión Extendida La aplicación te conecta con otros usuarios que están conectados y transmitiendo videos en vivo Y te los produce a tu celular y tú puedes coger el ángulo del que desees mirar Todos queremos realmente saber qué es lo que pasa en realidad en todo el mundo Que tú tengas la decisión de que ver Estamos compartiendo un sueño Son sueños, son expectativas Y punto, pues el punto Vive Digital Live Ipiales Fue nuestro punto de partida Es una oportunidad muy grande a todos los proyectos Parque Sob Pasto, Alcaldía Municipal de Ipiales, Gobernación de Nariño, Ministerio TICS Gracias a ustedes podemos disfrutar hoy de nuestro emprendimiento Hola, mi nombre es Oscar Ramírez y emprendí en el punto Vive Digital Labs Ipiales Hola, soy Diego Chamorro y emprendí en el punto Vive Digital Lab Ipiales Mi nombre es Alexander Realpe y emprendí en el punto Vive Digital Lab Ipiales